Pero sobre todo yo quisiera pues que les platiquemos de cómo perder el temor a emprender porque siempre hay ese miedo, ¿cierto? La gente está mucho más acostumbrada a tener un sueldo seguro y bueno, no sé, yo sé que tú eres un maestro impulsando emprendedores también. Sí, algo que siempre recomiendo, aunque parezca absurdo, pero siento que para ser un buen emprendedor primero que nada hay que emplearse. Cuando digo esto es porque hay muchas personas que quieren tener su propio negocio y nunca han sido empleados. Entonces les es más difícil poder manejar una empresa. Yo recomiendo muchísimo. En mi caso yo fui empleado casi 10 años y logré emplearme en una empresa mediano grande donde estaba muy cerca del dueño o del que tomaba la decisión. Y hoy en día, Erika, hago muchas cosas de las que yo recuerdo que en esa empresa se hacía. Con eso podrías perder un poco el miedo porque imagínate, si nunca fuiste parte de una empresa donde no sabes cuál es el sistema que utilizan, cuáles son los pasos que usan para poder contratar a un empleado, entonces te puede dar más miedo comenzar tú sola o tú solo. Si no has sido empleado, te recomiendo tratar de educarte muchísimo. En YouTube hay mucha información mala y buena también. Hay que tratar de identificar cuál es la información buena. Tenemos muchísimo contenido gratis en lo que es YouTube y en las redes sociales. Sería importantísimo saber identificar cuál es esa información válida. Tercero, trata de buscar a esa mejor amiga que siempre te dice que sí. Siempre todas tienen a una mejor amiga y agárrala como socia. Agarra esa amiga para que pierdas un poquito el miedo y ya no te vas a sentir más sola. Ya van a ser dos que van a estar con ese emprendimiento. Y siempre lo he dicho, hay muchas críticas que las mujeres reciben que yo las veo que son valores que tienen. Aquellos que dicen que las mujeres son chismosas, en los negocios tenemos que ser chismosos, tenemos que estar vigilando y viendo qué está pasando con la competencia. Las que dicen que la mujer habla mucho, en los negocios tenemos que hablar muchísimo. Para mí son valores que las mujeres tienen para sacar adelante cualquier emprendimiento que ellas se propongan.